Música Estaba leyendo acerca de algunas estadísticas en cuanto al porcentaje que existe en la actualidad de mujeres trabajadoras y me parece a mí que las cifras no son muy acertadas Yo creo que no Claro, estoy pensando que tal vez esas estadísticas solo se refieren a las mujeres que trabajan fuera de casa Y digo yo ¿Por qué no incluir a las que por decisión propia o vete tú a saber por qué deciden quedarse en casa y dedicarse únicamente al trabajo doméstico? Porque cuando pensamos en mujer trabajadora siempre pensamos en el trabajo externo ¿Y es que en casa no se trabaja? ¿Por qué se valora tan poquito a la mujer que trabaja dentro de las paredes de su hogar? Porque en casa se trabaja Y mucho, se trabaja mucho Es que en ocasiones tenemos conceptos erróneos y pensamos que por el hecho de no recibir remuneración el trabajo ya no es trabajo Te voy a poner un ejemplo bien práctico Una mujer que trabaja cuidando ancianos en una residencia de la tercera edad recibe a final de mes un determinado salario, ¿verdad? Muy bien Pues ¿por qué no lo recibe esa mujer que decide cuidar a sus padres ancianos en su casa? ¿No te parece que es una injusticia? Al mismo tiempo es un verdadero contrasentido La incorporación de la mujer al trabajo aunque ayudada por los movimientos feministas que empezaron a surgir en el siglo XIX llegó de una forma algo repentina y por una causa de fuerza mayor la Segunda Guerra Mundial Mientras los hombres se dejaban la vida en los frentes eran las mujeres quienes tenían que seguir con sus trabajos para que la sociedad siguiera siendo productiva De esta forma un gran número de mujeres dejó las tareas del hogar y tuvo que lanzarse al mundo laboral Desde entonces la mujer ha tenido que luchar contra viento y marea para poder conseguir una perfecta conciliación entre sus trabajos dentro de la casa y los que realiza fuera de ella Todo esto ha traído consigo algunos problemas que pienso yo que aún hoy tienen algunos flecos por resolver ¿Cómo debe una mujer moverse en el ámbito laboral? ¿Por qué se ha intensificado tanto el conflicto entre el trabajo fuera del hogar y el de dentro? Oye, y por cierto ¿Quién debe hacer las tareas domésticas en el caso de que él y ella trabajen? ¿Es el trabajo laboral de la mujer de menor importancia que el del hombre? Tengo muchas preguntas en mi mente y te las dejo a ti querida amiga En nuestros días las mujeres ocupan como nunca antes cargos que en otros tiempos eran impensables Hoy trabajan en empresas en oficinas en fábricas en bancos las hay directivas también autónomas que montan sus propios negocios Aquello de el hombre en la oficina y la mujer en la cocina ha quedado ya completamente en el pasado Esto tal vez a nuestras abuelas pues les parecía correcto Pero dile tú a una de estas jovencitas bueno y a las que no son tanto no son tan jóvenes diles tú que el hombre a la oficina y la mujer a la cocina Díselo Haz la prueba a ver qué te dicen Desde principios del siglo XX se viene celebrando lo que todos conocemos como el día de la mujer trabajadora Aquel 8 de marzo en la ciudad de Manhattan más de un centenar de mujeres que trabajaban en una empresa textil murieron mientras realizaban una huelga Una huelga para pedir mayor seguridad y mejores condiciones de salud en el lugar de trabajo y al mismo tiempo protestaban por los salarios tan bajos que estaban recibiendo Se comenta que los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas para que las obreras no pudieran comunicarse con las mujeres sindicalistas El edificio ardió convirtiéndose en una trampa mortal Desde entonces el 8 de marzo ha sido una fecha significativa Estoy segura que no ignoras la polémica que a lo largo de los años se ha venido teniendo sobre la semilla que ha originado este día Se escuchan voces que dicen que el simple hecho de señalar este día ya es sexista ¿Por qué no celebrar el día del hombre trabajador? Vamos a ver A mí me parece que la respuesta es sencilla Desde el principio de los tiempos el rol del varón siempre ha estado centrado en el trabajo externo Antiguamente las funciones de la mujer estaban limitadas dentro del hogar De hecho tenían más hijos Hoy tres hijos ya le da a la familia esa categoría de familia numerosa Además habían también medios más sofisticados para favorecer el trabajo doméstico Bueno yo recuerdo no sé si tú recuerdo a mi propia madre estar lavando en la pila ¿Recuerdas aquellas pilas en las que había que restregar y restregar la ropa? Incluso las mujeres que eran un poquito más modernas llegaban a tener aquellas lavadoras de turbina que no sólo no centrifugaban la ropa sino que para aclararla tenían que ir sacando todas las prendas vaciaban el agua volvían a echar el agua limpia y por supuesto había que escurrir a mano ¿Te imaginas que tuviéramos que seguir usando esos artilugios? Menos mal menos mal que hoy tenemos medios que nos facilitan estas labores La mujer de nuestros días es una mujer profesional que trabaja no sólo dentro sino también fuera ¿Te puede parecer raro querida amiga? Pero ¿Sabes que la Biblia habla de la mujer profesional? ¿Te parece raro? ¿A que te parece extraño que siendo la Biblia un libro escrito hace tantos años nos enseñe algo acerca de la mujer trabajadora? Pues sí En el libro de Proverbios concretamente en el capítulo 31 encontramos a una mujer que compra está casada es madre una mujer que vende una mujer a la que le gustan los negocios porque dice claramente que invierte una mujer que tiene sus prioridades muy claritas una mujer que sabe cumplir con los deberes que tiene una mujer con carácter una mujer que cuando trabaja lo hace de buena gana y además con una actitud positiva y no sólo eso sino que avanza motivada día a día hacia metas claras y definidas por supuesto todo esto es posible porque tiene una familia que le apoya una mujer que no tiene miedo al futuro o sea que podríamos decir y lo podríamos resumir con una sola palabra éxito una mujer de éxito pero una mujer de éxito es aquella a la que todo le va bien la respuesta la volvemos a encontrar en ese mismo párrafo de proverbios dice la biblia la mujer que realmente es admirada es la que en su corazón alberga el respeto hacia dios así que querida amiga sea que trabajes dentro o trabajes fuera del hogar mi consejo es que pongas a dios en el centro de tu vida te aseguro que tendrás satisfacción en hacer lo que haces te lo aseguro y te doy las gracias por estar en mirada de mujer te doy te doy te doy te doy te doy te doy